De esta manera iniciaron en la Reserva Forestal Golfo Dulce de Nasona Sur este 2020. Por medio de una publicación en su página en Facebook, indican que trabajan de forma conjunta con las comunidades, para contribuir en la protección y conservación del patrimonio natural de todos los costarricenses. Precisan que esta manada de chanchos de monte fue filmada por Víctor Merella, uno de sus guardaparques comunitarios y miembro del Comité de Monitoreo Biológico Comunitario de Rancho Quemado. Asimismo, hacen un llamado a que les escriban para que quienes quieran saber más acerca de los chanchos de monte y las formas en que pueden apoyarlos para conservar esta especie. Gracias. 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 Gracias.